Las políticas penitenciarias del INR no están fuera de tono de lo que ya se hacía acá en Paysandú. Paysandú tenía muy buenas prácticas penitenciarias. Ahora lo que se va a tratar de estandarizar el funcionamiento de las cárceles en cuanto a la imposición de un director y tres subdirectores, donde cada una de las áreas tiene un mando específico, tiene un área de seguridad, un área de tratamiento y un área de administración, con una persona responsable en cada una de sus áreas, y enmarcando las políticas de tratamiento en el proceso progresivo de la observación, el tratamiento y la prueba de las personas privadas de libertad. La incorporación de agentes, educadores, de la sociedad civil, ese llamado, también prontamente se va a hacer para Paysandú. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene una visión de la función penitenciaria civil especializada. Para eso se creó el escalafón S dentro del Ministerio del Interior. Todos los establecimientos que están pasando a esa órbita van a recibir integrantes del personal S que son reclutados en la ciudad de Paysandú, formados por la Escuela Nacional Penitenciaria y van a cumplir funciones en el establecimiento de Paysandú. Son educadores, son operadores penitenciarios que tienen como misión la rehabilitación, el trabajo de la rehabilitación para mejorar la reiniciación social de las personas privadas de libertad y que vuelvan a la sociedad en condiciones de cumplir la ley.